Lo están presionando cerca del área. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Perisic. Eso el árbitro cree que fuera de juego. Ahora Jordi Alba. Tomás. El árbitro ha marcado tiro libre. Jordi Alba. Ousmane Dembélé. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Griezmann que le pega. El arquero que lo evita. Con el balón Gianfranco sola. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. La pelota tiene dueño y es Rijker. Ousmane Dembélé. Luis Suárez. Ahí tiene Gianfranco sola la pelota. Hazard. La pelota tiene dueño y es Rijker. Fellaini. Sube la pelota en una maca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se des... ¡Dispárate a Gianfranco sola! Estas oportunidades que no se pueden fallar. A ver, decime, Fernando, algo. ¿Cómo puede fallar esa oportunidad? La tiene Garrett Bale. Griezmann. Se enredaron desde el fondo. Buena salida del arquero. Richard Lisson. Edwin Azar. Fellaini. La pelota tiene dueño y es Rijker. Sola con el disparo. La quise con la cara y definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Griezmann. ¡Ahí se viene, la va a tener! Dembélé. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. Richard Lisson. Ahí tiene Gianfranco Sola la pelota. ¡Azar! Fellaini. La tiene Perisic. Fellaini. Perisic. Joe Gómez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. La tiene Perisic. ¡Buen disparo! ¡Qué maestro de feo era la pelota! ¿De dónde se fue? Ahí va Bale haciendo camino. Messi. Antoine Griezmann. Tomás. La pelota tiene dueño y es Reijer. ¡Dembélé! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abril. ¡Toy llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Los que saben, saben. Ni la para. Solo le pega fuerte y a la derecha. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. A Dani Alves lo tienen libre por el costado. Perisic. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. La pelota tiene dueño y es Reijer. Richard Lisson. ¡Selaini! No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Ahí la tiene Griezmann. Sergio Ramos. Bale. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. Con la pelota Carvajal. Bale. Hazard. La pelota tiene dueño y es Reijer. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Perisic. Pelota que se va desviada. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Ahí va por fuera. Ese es Leo Messi. La va a tener Luis Suárez. Pelota que saca Ferdinand. Richard Lisson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Atento, buen segundo palo. Llegó el gol del empate Mario Alberto. Qué empecchirí. Este rocín empieza. Y cómo terminará la película. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Bale. Suárez. Dembélé. Ahora Jordi Alba. La banda para Jordi Alba. Atento es que va a meter el gol en el área. Llega muy bien a reventarla. Ahí va. Habilitado para definir. Modifico el pase a Hazard. Ahora a definir. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Abre la cancha. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. Eden Hazard. Atento es que desde ahí le puede pegar. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Dembélé. Corta bien esa pelota. La pelota. Ahí la tiene Griezmann. La tiene Gareth Bale. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora ¿qué hace? Ya tiene la pelota que no quima. Deja todo Iván Perisic para ir por el balón. Atacado. La pelota se escapa. Casi se rompe el empate. Pero el arquero dijo. Acá estoy yo. Bale. Se tira Messi. Hay libertad para él por la banda. Griezmann. Cambia la posición de la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Parecía buena, pero terminó horrible. Atacan por los costados. Tomás. Y si es Griezmann. La tiene Gareth Bale. Ojo que trae compañía. Luis Suárez. Ahí está Messi. Qué bárbaro. Cómo se quedó con el balón. Fácil recuperación del balón. Griezmann. Tomás. Gran vuelo del portero. Eden Hazard. Buen disparo. Si lo clavan lo ganan. Vieron arquero. Pero sigue detenido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Le quedan 20 minutos al partido. Suárez. Magnífica asistencia de Suárez. Y ahí se viene. Dembélé. Ahí se queda con la bocha pegada a la raya. La pelota tiene dueño y el Rijker. Este es Gianfranco Sula. Sola que llegó al Napoli en el 89. Su primera temporada un éxito cuando se consagraron campeones del calcio. Pará que todavía no hemos terminado con este jugador. Sola fue fundamental en la Supercopa de Italia. En Napoli no había quien lo parara. Dembélé. Lateral. Ousmane Dembélé. Muy bueno. El robo de la pelota. Richard Lisson. Fellaini. Robertson. Con el balón Gianfranco Sola. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Fellaini. Perisic. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Diez minutos para que se termine el partido. Balón interceptado. Han completado la jugada. Estas pelotas de ellos. La defensa que solo ven pasar a esa pelota que metió a Suárez. Ahora quiere que viste el gol. El asistente que levanta su bandera y se cae al piso. La ilusión de este equipo. Fellaini. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Sube la pelota en una hamaca y la mese de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. La pelota tiene dueño y es Rijkaard. Sola con la pelota. Bale. Messi. Leo Messi. Y si es Griezmann. Ahí se viene y si se anima no clava. Ousmane Dembélé. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahora Jordi Alba. Qué linda ocasión que tienen desde el córner para definir. Tiro de esquina al centro del área. Pelota que saca Ferdinand. Tiene ganas de tiro en el centro. Gran centro. Gol. Ahí están. Aparecieron solo para ganar el partido. Y eso es que no lo merecían. No lo merecían, pero ahora lo podrán aguantar. Está esto por terminar. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Llega muy bien sobre el costado izquierdo. Marito, qué buen centro mete. Rápido. Habilidoso. Y le pega como los dioses. Y ese centro se ha encontrado con el calés galopante. Muy buen salto de Gareth Bale. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival... ¡Dispárgate a un franco sola! Estas oportunidades que no se pueden fallar. A ver, decime, Fernando, algo. ¿Cómo puede fallar esa oportunidad? La pelota tiene dueño y es Rijker. ¡Dembele! ¡Gol! Ahí lo tienen el abre-lapta. La pelota tiene dueño y es Rijker. Richard Lisson. ¡Flaidic! No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se ve... Atento, buen segundo palo. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquidí! Este recién... Tiene ganas de tiro en el centro. ¡Gran centro! ¡Gol! ¡Gol! Ahí están, aparecieron solo para ganar el partido. ¡Gol! 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 ¡Gol!